Buenas noches, bienvenidos a El Gráfico TV, miércoles 4 de septiembre del año 2019. Cada vez más cerca el inicio de la Liga de Naciones Grupo B, El Salvador-Santa Lucía, sábado 8 pm. Y literalmente ahora sí iniciaremos el debate por fin futbolístico y táctico, confío, del partido. A menos que se nos vuelva a cruzar otra historia en el camino. Rodrigo Arias, Eugenio Candelón, Diego López, Gilsen Vialta, les damos la más cordial bienvenida. Señor López, entendemos que luego de tanto movimiento por lo de Celaya, se tomó un sabático martes, pero ha vuelto renovado. ¿Qué tal, Cristian Eugenio Rodri? Es parte de las rotaciones como en el fútbol, también hay rotaciones en la tele, pero ya estamos acá contentos por poder platicar con ustedes, gracias por su sintonía. Este día también se conoció la modalidad para clasificarse a la Copa Oro 2021. Para eso va a ser importante la Liga de Naciones, la Liga B para nuestra selección. Bueno, señor Candelón, aquí lo tiene. Estamos en evolución, señor Diego López. Buenas noches, bienvenidos todos. Estamos en directo y esperamos acompañarles una hora. Se nos arregló el US Open, ¿no? Está ganando Nadal 1 a 0 sobre Swartman, un gran ambiente en la cancha de Arturage. Hoy un día espectacular, mañana ya están listas las semifinales en el femenino. Serena Williams, la multicampeona, va a enfrentar a Esvitolina, la que generó esta gran novela. La novia de Gael Monfils, a quien le pegaron hoy, lamentablemente, se fue el francés. Pero miren, no salió Saka Williams, que era el partido que yo quería ver. No resulta. Y no salió la coronación de Roger. Yo sigo esperando que Federer gane un gran slam para que ahí, con la Copa, anuncie su retiro. Pero no podrá ser, Rodrigo Vare. Bienvenido, ¿cómo te va? Un gusto estar con ustedes y con la gente que nos sintoniza. Nuestra eliminatoria empieza mañana, porque mañana Panamá juega contra Bermudas. Así es que la selección juega en distintas canchas. Muy bien. Bueno, temas de esta noche, un montón. Discusión a la carta. Esta noche en Discusión a la Carta. Algunos de los variados temas que tenemos, pero no escucharon mal. Jugando a hacer de los coos, decía el titular, porque comenzaremos a discutir cuál podría ser el camino, el dibujo, la vocación, el parado de la selección este sábado. Creo que ya es hora de hablar un poco de fútbol, ¿no? Así es que, primero de hoy lo consigamos. La selección entrenó solo por la tarde, suspendió su entreno matutino. Pero literalmente ahora ya la cuestión está corriendo, ya la inercia es estrictamente deportiva. Se puede decir que el equipo ya está completo, porque Dennis Pineda, que era el jugador que faltaba, pues ya dijo presente. Un jugador que confío, ven en un gran momento, porque es de los que tiene más desequilibrio, más desenfado de repente en el ataque de la selección nacional. Se sumó Dennis Pineda, plantel completo para azul y blanco. Otra noticia o novedad ese día en el entreno del equipo de todos, fue que Marlon Trejo pudo completar la práctica que venía con un esguince en el tobillo. Los marcadores laterales, podríamos decir que tres de los cuatro que tienes, dos en cada puesto, están liquidados. Barahona, Tamacas y el polaco Marroquín. Jonathan está para jugar y vas a enfrentar a un rival inferior a tu nivel futbolero y esto te permite que podamos estar hablando sin tanto temor. Si fuese otro rival, las cosas tienden a cambiar. Entonces, ahí hay un llamado de atención de que sobre la pandas, donde parecía que ya estaba todo resuelto, parece que al final pudo haber sido un problema, repito, enfrentando a un rival más fuerte. Entonces, puedes tener la opción de jugar con tres en el fondo, no necesariamente tienes que tener ese candado de que tengo que jugar con cuatro. No, ¿por qué? Porque Santa Lucía me va a tirar un hombre ahí arriba. ¿Para qué quiero cuatro? Es la hora de reforzar un medio sector en el que es trascendental el que, gente de buen pie, gente que esconda la pelota a los caribeños, que sepa tener y que marque precisión y que luego tengamos profundidad. Pero la línea de tres se tiene que trabajar mucho, para improvisarla sin trabajo previo a un partido. Sea el rival que sea, se tiene que trabajar mucho, tiene que ser un relojito esos tres centrales. Pues... Yo creo que no tiene tiempo para trabajar línea de tres y que va a seguir con su esquema 4-5-1. Yo creo que todos los jugadores que tienen aspecto defensivo tienen la capacidad de pasar de una línea de cuatro a línea de tres, ¿no? Me extraña que me lo diga, Diego, porque me deja la sensación de que... No, pero es práctica. ¿Cómo es que un técnico de una selección no sepa jugar con tres o con cuatro? Es que no se... No estamos fritos. Pero es que no se trata de que si sabe o no sabe. Estoy seguro que el técnico sabe cómo se juega una línea de tres, pero eso se trabaja. Y eso tiene que ser un timing perfecto. Diego, pero ¿y en qué momento lo va a trabajar si solo tiene la fecha FIFA? Por eso se entrena. Se entrena. No se ha entrenado una semana previa a inventar a jugar con Santa Lucía. Para mí va a seguir su mismo parado, Carlos de la Córdoba. Rodrigo. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que cambie a línea de tres. Pero lo que más me intriga no es tanto la defensa, es el ataque. Vamos a ver. Si nosotros vamos a tener la pelota, el Salvador, imaginemos que el Salvador tiene una posición que de un sesenta y tantos por ciento, ¿no? No me cuesta imaginar a Santa Lucía tirado atrás. Entonces, ¿qué es lo que va a faltar? Espacios. Si faltan espacios, la clave, bueno, ¿cómo lo abrís? Ahí es donde pueden entrar jugadores como Monterrosa, como Mayen. Pero sobre todo, más que el buen pie, lo que más creo que hace pesar es el desmarque. Y creo que yo nunca vi a Celaya y a Bonilla desmarcarse tan bien como cuando jugaron juntos. Así es que yo sí espero que jueguen los dos. Yo no creo que jueguen los dos tampoco. Yo, esa es opinión e información. Yo no creo que jueguen los dos. Creo que jueguen adelante solo Rodolfo. Solo Rodolfo, Pitu Celaya como delantero. Y tampoco imagino que sea, que se entiende lo que voy a decir, que sean tan importantes los laterales en este partido para tirar centros. Sino que para buscar un tipo de diagonal. Porque no creo que revoliemos de centros el área de los caribeños. Y es que lo primero que tienes que evitar es que te levante la pelota, tu jugador. Exacto. Por eso te digo que no creo que sea uno de los principales recursos para este encuentro. A mí hay un tema que me preocupa y que a veces me saca de quicio. Que solo atacar con uno. O sea, que solo porque yo llego con un delantero. No, se puede atacar con el bloque completo. El fútbol es defensa y ataque. Sí, señor. Cuando nosotros recuperamos la pelota, el problema no solo es llegar, cómo llegar allá arriba. Y hacerle daño al rival. Es cómo lo vas a formular. Exacto. No importa si llegas con dos atacantes, Bonilla o Celaya. Porque Bonilla es un hombre más sobre el centro del área, metido entre los centrales del rival. Y Rodolfo te puede jugar por afuera. ¿Ya? Le gusta crear. Pero, pero, para mí, sacrificar a hombres que llegan por afuera, de manera tan profunda y con enorme panorama, y que son dos de los mejores jugadores del fútbol salvadoreño. Entonces, Denis Pineda por un lado y Oscar Seren por el otro. Bonilla te entra a estorbar con Fito. El sábado tienes más que suficiente. Sí tienes la posibilidad de hacer una transición, de recuperar rápido la pelota y dársela a Mayen o a Monterrosa, que decía Rodrigo. Y a partir de ahí la selección comienza a atacar. No importa si solo Fito está ahí arriba o si es Bonilla, lo que decide el técnico. No es atacar solo con uno. Coincido. No nos equivocamos de acuerdo. Coincido porque ataca Seren, si juega Seren, Pineda, Mayen, Monterrosa y el delantero. Atacarán cinco y que quedará ahí flotando todavía Narciso Reyes. Bueno, tenemos dos alineaciones que queremos someter aquí a la discusión de los colegas. La primera la hicimos estrictamente para discutir. Así que veamos la primera. La segunda viene de un ejercicio más periodístico. Pero digamos que esta es la primera. La tenemos para la discusión. La hemos armado con Hernández, con una línea de cuatro, con dos recuperadores, con los jugadores que mencionaba Eugenio por los flancos. Y esta es la primera que tenemos. Diego, ¿qué te gusta, qué no te gusta? ¿Crees que es posible o no? Volpera, póngala de nuevo. Lo contrario, el hombre queda ahí. No, 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 la memoricé. Yo no creo que juega con dos contenciones. Yo no creo que juega con dos creativos. Esa, por favor, déjala quieta un rato. Creo que juega con dos creativos y con Fito como delantero. Jiménez, ¿te parece? Sí, Jiménez juega. ¿Los laterales? Sí, tiene que ser Xavi García o Mendoza puede jugar ahí también. Y por el derecho, ¿te parece que Xavi es una opción o no? Habría que ver que hace cuánto no va a Xavi. Es uno de los jugadores a los que se refería usted, ¿no? Sí, 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 por supuesto. ¿Darwin y Orellana, sí o no? Yo no creo en doble contención, solo uno de los dos. Para mí, Narciso tiene que jugar. Eugenio, ¿Darwin o Orellana? Yo creo que en estos momentos, yo me la jugaría con Darwin porque Orellana regresa apenas, no está en su dinámica y ritmo habitual en lo futbolístico. Yo jugaría con Darwin, repito e insisto, jugaría con línea de tres, no con cuatro. Y eso me permitiría jugar con Monterrosa y Mayen como descargando el fútbol hacia arriba, con los dos en punta, Serén y Pineda, y arriba sin lugar a dudas, Fito Zelaya. ¿Sabes por qué? Para mí el punto más alto de Darwin Serén es por la altura en comparación de Narciso, jugando contra una selección que va... Porque además incluso hace las veces de lanzador con esos pases, con esa diagonal profunda que ya le hemos visto varias veces. Ahora vamos a ver, ahora sí, tíreme la otra alineación, por favor. La que viene es una de las alineaciones que la selección ensayó esta tarde. Se practicó ahora. Esto ya se vio sobre la cancha en algún momento del entreno. Con Trejo por el lateral derecho, con Darwin y el ruso, Monterrosa, Pineda, Serén y Zelaya. Le han puesto el nombre como en lituano, Celia, pero eso es Zelaya. No estoy diciendo que haya sido lo único que ensayó la selección, pero en algún momento del entreno, esto fue lo que se paró sobre el césped del Cuscatán. Me hace lógica que Trejo juegue por lateral derecho también. No sé qué tanto lo vaya a arriesgar, viene saliendo de un esguince. Y el rusito ahí también ya lo probó en Copa Oro el técnico Carlos de los Cobos y puede ser una opción. O sea, sin contención pura, ¿eh? No sé. A mí poner al ruso y sacrificarlo de Mayen. Yo creo que pasan las... El ruso ha tenido minutos y bastantes en MLS. Me parece que vemos el fútbol un poco distinto. Permítame simplificar para que los colegas subrayen su punto. Hay tres cuestiones. Primero, si defender con cuatro o con tres. Diego dice que cuatro. Rodrigo cree que cuatro. Eugenio cree que podría probarse con tres. Bueno, es que Rodrigo y Diego no es que estén en contra de lo que plantea Eugenio. Es que no creen que el técnico vaya a cambiar. Número dos, ¿cuántos contenciones? Uno, dos, o ninguno pura sangre. Ahí tenemos que tiene que ser uno. Uno, Diego. Un contención. Uno, Rodrigo. Para mí tiene que ser uno y tiene que ser Narciso. Un contención. Rodrigo dice que Narciso. Eugenio nos recuerda el evento deportivo de Narciso. ¿Y tú crees que? Un contención y creo que fue a Darwin. Ok, muy bien. Creo que fue a Darwin. Pero es que además la idea del técnico la ha venido trabajando desde siempre con un 4-5-1. Y así la va a seguir forjando porque es la idea que tiene el técnico. Y se puede cambiar, por supuesto que se puede cambiar. Dentro del partido puede evolucionar, puede evolucionar. Pero no va, no va a, ahora jugamos contra Santa Lucía, voy a poner línea de 3. No, se va a manejar y se va a mantener la idea que viene trabajando desde siempre para que el jugador vaya mecanizándose los movimientos. Sí, sí. Que tenga la sensación de decir, ahorita vamos a matar a este rival y que pueda cambiar sobre la marcha. Pero eso dentro del partido. Eso dentro del partido, no salir de una. Eso dentro del partido se puede hacer. Sacar a... Ahora, pero ¿cuándo has visto a un equipo, cuándo has visto a esta selección cambiar sobre la marcha durante un partido? A la selección nacional no le he visto cambiar bajo la marcha. Yo digo, si no ensayas un cambio o algo distinto en un partido como este, en tu casa, ante un rival, ¿cuándo lo vas a ensayar? No, lo puedes ensayar en los entrenamientos y luego demostrarlo adentro de un partido, pero no de inicio. Eso creo que no lo va a hacer Carlos de los Cobos. Hay que mecanizar los movimientos. Sí, sí. No te voy a discutir si a ti te gusta la línea de 4 y yo lo haría con la línea de 3. No, ahí me encanta la línea de 3. Lo que empezamos a discutir es que ahorita se quedó con uno de cuatro laterales. Entonces, si te viene Santa Lucía y puedes sacar una selección que sea más agradable al ojo del aficionado, que también espera el sábado un buen funcionamiento no defensivo, no hacia atrás, como ha venido siendo, sino que muestre que ahora ya potenció la selección y que la selección gane, guste y golee. ¿Para qué me voy a tomar tantas precauciones si mi objetivo es otro? Pero es que vos no sabés si con la línea de 4... Y no tengo los laterales. ¿Por qué pensáis que con la línea de 4 va a ser más defensivo? A ver, si yo tengo 3 jugadores defensivos en su mejor momento que son Roberto Domínguez, el Flaco Mancía y Alex Mendoza, ¿por qué no les puedo dar la confianza como profesionales que son, ya saben y han jugado en sus equipos durante 2 de ellos ya 10 años, los otros son muy jóvenes? Jugar con 3 no es la otra cosa del otro mundo. Tiene que ser muy practicado. Tiene que ser muy practicado, Domínguez. No es la cosa del otro mundo, Diego. Nosotros hacemos un programa con 4 aquí y el día que lo hagamos con 3 no tenemos por qué bajar ni la calidad ni la hora del programa que tenemos. Sí, pero no es lo mismo. No va a ser lo mismo. Rodrigo, ¿cómo hacemos aquí con este...? Es que mira, puede que estemos de acuerdo con Eugenio en alguna medida, pero conociendo a este técnico... Yo creo que, yo confiaría más que eso podría ser si, tal vez si Oscar Serén y Denis Pineda tuvieran un historial en la selección de este tipo de partidos. Pero como no tenemos, ¿cuántos años tenemos de no jugar con línea de 3 en la selección? Quizás más de 10 años. A ver, quizás Agustín Castillo creo que lo habrá probado alguna vez porque a él le gustaba mucho la línea de 3. No tengo ahorita memoria, pero sé que le gustaba mucho la línea de 3. Sí, pero la clave ahí es tener un libero. Aquí casi no tenemos un libero que juegue... Y que hable mucho y que esté permanentemente en esa posición en el campeonato y que le vaya bien además. Puede que se juegue con línea de 3, pero no necesariamente le va bien. Entonces, yo por eso creo que va a jugar con línea de 4. Claro, porque tanto Serén como Pineda, creo que todos estamos de acuerdo que ellos son los dos extremos ofensivos. Clarísimo. Si en algo no hay debate en eso. Exacto. Creo que todos nos quedamos con muchas ganas de ver a Denis Pineda. Estoy seguro que lo vamos a ver. Y Oscar Serén es un nombre fijo por la derecha. Si estos dos tipos no bajan, ahí tenemos un problema. Ahí sí tenemos un problema, porque no me cuesta creer que Santa Lucía va a esperar y va a arrancar con velocidad por los laterales. Ahora bien, coincido con lo que dice Eugenio, que la selección el sábado tiene que mostrar en el Cuscatlán un juego más agradable para la afición, porque ahora le va a tocar proponer. Cuando normalmente en Copa Oro nos acostumbramos a que la selección estuvo tirada atrás. Ahora le va a tocar salir y jugar y creo que lo puede hacer también. Y quiero ver qué es lo que va a tener ahí Carlos de los Cobos para imponerle a sus jugadores. Para decirle a sus jugadores los movimientos que va a querer. Por eso creo también que va a jugar con dos gratis. Y también en la salinación no está más bien. Lo que tienes que sacrificar es quedarte con un hombre, sin un hombre de buen pie, de buen trámite en la zona amplia, por estar metido con cuatro allá cuando tu rival solo va a tener un hombre en punta. Cuando estamos enfrentando a Santa Lucía. Santa Lucía es nuestro rival del sábado. Puesto 166 del ranking FIFA, recién inscrito en FIFA y en el 88. Yo aceptaría que salgamos con esa posición clásica ya de la selección de Carlos de los Cobos. Si a la altura del minuto 34, cuando tú ya vas ganando y ves que el rival no te va a atacar, el técnico decidiera cambiar. Pero tampoco espero que en el transcurso del partido cambiemos porque no lo he visto. Entonces, sí creo que, ojalá no vayamos a desperdiciar una oportunidad, no vayas a perder la selección una oportunidad de agradar al público, de regalarle una alegría luego del papelón de la Copa Oro y de la semana de Televisa, novelas que tuvimos desde el viernes pasado. Entonces, ojalá, porque de lo contrario te imaginas al público viendo a aquel equipo nuestro todo amarrado de a la gente. No, yo creo que no va a estar amarrado, yo creo que el equipo va a estar suelto. Yo creo que el equipo va a estar suelto. Y ojalá que tampoco llegue confiado, pero creo que va a estar suelto para enfrentar a Santa Lucía. ¿Vamos a ganar? Sí, por supuesto. Vamos a ganar, Eugenio. A mí me interesan más las formas. También son importantes y muy importantes. Porque yo creo que para el público lo más importante, cuando ya tenés un resultado a la vista, en la lógica del fútbol. Las formas, cómo llegaste. Las formas que deje, el gusto que deje. El público no quiere llegar a ver qué, quiere llegar a ver cómo. Ajá, eso. Y ahí es donde se le parece la situación. Porque quedó una sensación de que en algún momento el equipo creció. En aquellos partidos que tanto ha mencionado Diego, en los que los rivales se tiraron un tiro en el pie, se hicieron tres autogoles. Ganamos cuatro partidos consecutivos, se generó una nueva sensación. Y después en la Copa de Oro se volvió a desplomar todo. Y ahora, ahora viene otra situación mediática. Vamos a ver qué resultados tiene. Pero las formas son mucho más importantes. Y qué bueno que mencionaste esos resultados. Porque justo lo dijo ahora en declaraciones que ahora vamos a escuchar Marvin Monterrosa. Dice, contra Perú nadie daba nada de que la selección fuera a ganar. Y ganamos. Así que esperamos a que no nos vaya a suceder algo similar el día sábado. Hay que salir muy concentrados y muy enfocados en el partido. No me queme la declaración, señor. Las vamos a escuchar, pero antes vamos a la primera pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!